Como parte de la visita gubernamental a Granma, el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina, ubicada en la comunidad de Mabay, perteneciente a Bayamo. Le acompañaron Yanay Cicapó Nápoles, miembro del Buró del Partido en la provincia, Yanay Citerri, vicegobernadora, autoridades municipales y el presidente de Azcuba, Julio García. En el lugar se interesó por la UEB Derivados, adcripta dicha empresa, la cual despunta en la diversificación de las producciones, entre las que destaca el aguardiente, comprobados estándares de calidad para la exportación. Desde la industria, Valdés Mesa enfatizó en la voluntad del país de salvar el sector azucarero y salir adelante, para lo cual se precisan decisiones oportunas y colectivos comprometidos. En este territorio oriental de los cinco centrales solo muelen dos, el Enidio Díaz, entre los mejores del país, y este, la Arquímedes Colina, en el cual se trabaja por recuperar unos 16 días de atraso. Lo cierto es que el cumplimiento de la zafra azucarera es una tarea pendiente en Granma. Para constatar el avance de los nuevos actores económicos en la provincia, el vicepresidente cubano llegó hasta la comunidad rural de Molinos Rojo, donde elabora la mediana empresa PiroMAT, en la cual a partir del marabú se produce carbón vegetal y otros productos ecológicos derivados. En intercambio con los miembros de la MIPIM, el propietario Eliezer Arias Pérez explicó el proceso para la obtención de fertilizantes orgánicos, al tiempo que el vicepresidente de la República se preocupó por el impacto del proyecto en el desarrollo local y su progreso hacia mayores resultados para el mercado nacional y la exportación. Pero donde se genera la divisa es aquí. Y hay que retornar la... Y los esquemas que hicimos ahora es que tiene que retornar a la empresa, de la empresa a la UVB, a la base productiva y al productor. Y él tendrá que modernizar esta tecnología porque esta tecnología es la más rudimentaria. La más rudimentaria. Y hay tecnología más de esa red, tiene que aspirar a aplicar tecnologías que tengan más altas productividades. Desde Grama Valdés Mesa llamó a la unidad en pos de la economía del país eficaz manera de vencer cualquier medida imperial y propiciar el avance por nuestros propios esfuerzos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.